TERROR EN CHINE Pero tú sabes que esa enfermedad ya atacó al mundo desde hace años Y que los demás países ya la vencieron O por lo menos eso parece Y en cambio tu país, con tan solo un contagiado Si era una plaza, un barrio completo Una fábrica con miles de trabajadores Y simplemente los dejan ahí encerrados Durante días, incluso semanas Sin poder salir Donde pierdes tu libertad, donde lo pierdes todo Bueno, el verdadero terror se ha desatado en Chile Y es que actualmente el gobierno Tiene algo llamado tolerancia cero Donde no aceptan ni siquiera un contagio Y cuando hay un contagio, sin importar La zona, ya sea Un fraccionamiento, ya sea una gran empresa Ya sea un centro comercial, de inmediato Lo cierran y encierran a todos Imágenes de personas escapando a centros comerciales De fábricas, de barrios Han sido compartidas en las redes sociales Viendo las caras de terror de las personas chines De cómo están huyendo para no ser Encerrados, y actualmente sobre todo Cuando está pasando el mundial de Qatar 2022 Las cosas han salido de control Porque la gente ve en sus pantallas Cómo se está viviendo una gran fiesta Y cómo en cambio ellos no pueden asistir a ella Si no, están encerrados en sus casas Y es por eso que se preguntan Si realmente lo que están viviendo Es algo subreal Un sueño O más bien una pesadilla O que realmente existen dos mundos diferentes Un mundo libre de enfermedad Y ellos Ahora bien Esto ha desatado protestas masivas En las ciudades más importantes de China Contra los duros confinamientos Miles de personas han salido a las calles A manifestar su rechazo por las medidas tomadas Por las reglas estrictas Incluso han pedido la caída del gobierno Exigiendo la salida Del partido comunista de China Y sobre todo el líder Xi Jinping Algo que nunca antes había ocurrido En la historia reciente de China Lo que llama la atención Es por qué está pasando esto en China Porque te repito Si el resto del mundo ya empezó a vivir Con la nueva enfermedad Y se acostumbró a ella ¿Por qué China no? Bueno Se hablan muchas teorías de conspiración Pero según expertos El problema más grande Es que la gente en China No se quiere vacunar O no puede hacerlo Y es que sí Muchos chinos no quieren vacunarse Y otros que sí quieren No tienen acceso a las vacunas Ya que al ser China Un país tan grande Con tanta población Le es complicado dárselo a todos Ahora bien ¿Cuáles son esas teorías de conspiración? Bueno Que los chinos saben algo Que el mundo no Y por eso no quiere que su gente se contagie Y es que se habla De que las vacunas son buenas Pero que aún así La enfermedad te puede dar Y cuando te da Te cambia algo dentro de ti Mucha gente Aunque pasó la nueva enfermedad Sin ser grave Hubo cambios en su cuerpo Se le empezó a caer el cabello Empezó a tener problemas de oído Le empezó a salir acné Empezó a tener dolores nocturnos A sentirse más cansado A envejecer de un momento a otro Y es que este virus Es muy nuevo Y no se sabe Si se acierta Todo lo que puede provocar A futuro Otros en cambio Creen que el virus No es tan peligroso Pero que más bien China con esto Quiere controlar a su pueblo Pero que las cosas Están saliendo de control Lo que es una realidad Es que en China Se está viviendo El verdadero terror Porque los chinos Quieren ser libres Y ven como el mundo lo es Pero por su gobierno No pueden hacerlo Y es que Hay restricciones brutales Si un caso se da En una fábrica Pueden cerrarla por completo Si un caso se da En un centro comercial De un momento a otro Lo cierran Y no permiten salir A toda su gente ¿Te imaginas? Un día estará En una plaza comercial Y entonces Que los policías Ya no te permiten salir Bueno Eso está pasando en China Y las cosas Ya se están descontrolando Ahora te pregunto ¿Qué crees que es lo que Está pasando en verdad? ¿Y en qué terminará todo? Lo que es una realidad Es que el mundo Está aprendiendo a vivir Con la nueva enfermedad Pero China Todavía no Y actualmente Están viviendo Un verdadero infierno Ahora dime ¿Tú qué piensas? ¡Alto! Antes de irme Te espero en Archivos Miedo Bueno Si te atreves Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C Y esto es Tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Bye